De acuerdo con el más reciente informe del DANE sobre seguridad alimentaria en el país, el 28% de los hogares colombianos están en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave, según porque estos hogares disminuyeron la cantidad y calidad de alimentos a causa de la falta de recurso económico. La cosa ha estado un poquito dura. Pienso que el sueldo mínimo nos está alcanzando ahorita mismo para sustentar tres comidas diariamente. Carísimo, 18 mil pesos el kilo de cerdo. ¿Y cómo lo compraba antes? Ay, 14, 12, ya vale 18. Entonces si comíamos tres, ya hemos reducido a dos. Es algo como todo está caro ahora, no se puede estar. Pero siempre uno compra lo que le alcance. Y vivir con lo que den devuelto. El departamento de Bolívar está por encima de la media nacional. Es decir, 32 de cada 100 hogares presentaron dificultades para acceder a alimentos de calidad y en cantidad suficientes, debido a la falta de dinero. Creo que alcance. Hay que añadirla. Si hay para una, no hay. Si hay para dos, no hay para las tres. Y así estamos en esta situación. La verdad, no. Cada vez está más costoso, pues todo lo que son las verduras. Y pues bueno, toca ver cómo se hace. Nada. No. Porque ahora en día, como está esto, que está, todas las cosas han salido tan caras. Imagínense, imagínense con un plátano, una mano de plátano antes costaba dos mil pesos, ahora cuesta diez mil. Entonces todas las cosas han estado caras. Entonces no, no alcanzan. No señor, no alcanza. La ganada de la familia está cara y algunas cosas han bajado. Estos datos los publicó el DANE desde la encuesta nacional sobre el estado de la seguridad alimentaria en Colombia, donde el Chocó y departamentos del Caribe se mostraron los mayores niveles de prevalencia de la inseguridad alimentaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!